Bueno, yo soy de generación donde no me gustan las comparaciones, me siento un hombre privilegiado porque tuve suerte dirigir tres más grandes clubes de España y pienso que soy el único hombre que tuvo esta facilidad, no digo facilidad, negocio suerte y en este aspecto pues todas estas situaciones donde tuve que trabajar para conseguir unos objetivos siempre me apasionaba y me hace pues un hombre realizado. Bueno, evolución es diaria, podemos decir que desde Leigh-Bossmann pues el movimiento de culturas ha sido más implicado en el mundo de fútbol, pero aparte de esto cada día estamos de una manera con diferentes reglas de juego, con diferentes condiciones y de hecho pues el fútbol actual está sometido a un calendario que es difícil aguantar. Siempre pienso que el deporte es espejo de la sociedad que representa y para mí es una forma donde pronunciarse o defender derechos o valores, mejor dicho valores de una sociedad es un privilegio y esto según mi opinión pues debe ser reflejado en forma de hacer fútbol, elegir condiciones de jugar porque gente debe ser respaldado con una forma de actuar en el campo. Como siempre tomaba mis decisiones pues siempre me siento responsable de mis decisiones y porque dijo esto, una vez cuando las cosas no salen bien tome mi decisión, no la decisión de alguien duele para luego culpar porque debemos que hacer una cosa en otra. Por eso pienso que tuve la suerte además en primera persona a vivir diferentes culturas y esto me siento un hombre privilegiado y de allí pues siempre buscando unas soluciones que son de acuerdos con cosas que te ofrece o recursos que te ofrece cada plantilla. Pues justo pienso que toda esta gente está apoyando un proyecto que debe tener un futuro porque cuando un proyecto detrás tiene masa social pues finalmente seguro que puede alcanzar sus objetivos.